Bueno, entonces, ahora vamos a ir a el acceso fichero. Vamos a ver, el acceso fichero, y lo vamos a hacer, se puede hacer en las dos partes, ¿vale? Pero, bueno, de hecho se puede hacer, veis, podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Imaginaos que yo no tengo aquí este ruta fichero, ¿vale? No, no lo tengo ahí, ¿vale? La ruta del fichero va a ser una carpeta, la carpeta que me diga el usuario, y luego yo, como programa, le voy a poner el nombre que quiera, ranking csv, list, no sé, puntuaciones.csv, lo que sea. Pero al usuario le tengo que preguntar, le tengo que preguntar, eh, ¿cuál es la ruta? ¿Sí? ¿Cuál es la carpeta? Eso no. Yo aquí lo tenía puesto a mano, pero lo que quiero hacer es que el usuario me diga el nombre de esta carpeta, ¿vale? Y hasta que no me lo ponga bien, no intentar grabar, ¿sí? Vale. Eso es. Entonces, esta no es la manera más ortodoxa de hacerlo, pero como lo que queremos es visualizar el funcionamiento del try-catch, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Aunque digo, no es lo más ortodoxo, ¿vale? O, no, no es lo más ortodoxo. Pero bueno, aunque no sea lo más ortodoxo, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer al usuario es decirle... Bueno. Show. Yo digo que no es lo más ortodoxo porque estoy aquí poniendo un show, ¿vale? Introduce el nombre de la carpeta, ¿vale? En este caso, cuando yo lo he puesto, se llama ranking cuadernillo y es esa. Pero ahora se va a preguntar al usuario, ¿vale? Y si el usuario lo pone bien, guay, va a grabar. Y si lo pone mal, le voy a decir, por favor, introduzcalo de nuevo, ¿vale? Entonces, voy a poner, introduzca el nombre de la carpeta. Y voy a poner aquí que... El nombre va a ser... El nombre carpeta... El nombre de la carpeta... Va a ser... Bueno, me tengo que ir a un objeto scanner, ¿no? Opa. Vale. Esto realmente no se ve así. Profesor. ¿Vale? Lo importo. Vale. Entonces, diría... El nombre carpeta igual a ese 100.next. Vale. Entonces... ¿Cuál sería entonces la ruta del fichero? Pues entonces, la ruta del fichero... Sería... El C. Va a estar seguro. Concatenaría con lo que me acaba de decir la persona. Nombre carpeta. Y... Eh... Ay, perdón. Y barra, barra... Eh... Ranking... ¿Vale? De manera que yo al usuario lo que le dejo es elegir la carpeta donde se va a grabar. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces... Imaginaos... Que me da una excepción. ¿Vale? Suponemos... Esto podría ser otra. Pero suponemos que la excepción... Es que el usuario ha puesto una carpeta que no existe. ¿Vale? Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale. Pues lo vamos a hacer... Eh... Por favor... Escriba de nuevo... De la carpeta. ¿Vale? Vale. Y entonces... Eh... ¿Cómo podemos, digamos, encerrar al usuario? Eh... De manera que hasta que no lo haga bien no pueda salir. ¿Vale? Bueno... Pues para encerrar al usuario lo que se hace es siempre un while. ¿Sí? ¿O no? Con el while es con el que encerramos al usuario. ¿Vale? Yo al usuario le quiero tener encerrado... ¿Vale? De manera que... Eh... Que sea... Que sea... Eh... Ruta correcta. ¿Vale? En principio la pongo a false... A false. ¿Vale? Porque a mí en la línea 28 todavía no me han dado ruta. Así que la pongo a false. Y digo... While... Ruta... Correcta. Mientras la ruta correcta sea... False. Lo voy a tener aquí encerrado. ¿Vale? Encerrado hasta aquí. ¿Vale? Entonces el nombre de la carpeta... Eh... La lee... La tal... Bueno... Crea esta movida. Intenta hacer esto. ¿Vale? Intenta hacer esto. Si este file writer da una excepción... Se va a saltar aquí. ¿Vale? Pero si no la da... Si soy capaz de... Escribir el texto... Y cerrarlo... Entonces... ¿Puedo asegurar que la ruta era correcta? Si he llegado a la línea 40... Fijaros... El trial funciona así. Él va a la línea 36. Intenta ejecutar esto. Si la ruta del fichero es incorrecta... Se me va a venir al catch. ¿Vale? Y se acabó. Ya no va a ir ni a la 37... Ni a la 38... Ni a la 39. ¿Vale? Sin embargo... Si... Lo que digo es... Si soy capaz de llegar a la 40... ¿Vale? La ruta correcta es verdadera. O sea... La ruta correcta es true. O sea... Está bien la apuesta a la ruta. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando acabe el trial... Voy a volver a evaluar... Si la ruta correcta es falsa. Si ya no es falsa... Se va a terminar el bucle while... Y... Y... Y ya está terminado. Y ya se saldría del método. ¿Lo veis? Aquí podría poner... Aquí... Bueno... Aquí... O aquí... Datos correctamente grabados. Feedback. ¿Algún dato? A ver... Podríamos hacer que... Podríamos hacer que el grabar puntuación... En vez de ser void... Devolviera... Algo. Un boolean... Para ver si todo ha ido bien. ¿Vale? Pero como estamos haciendo este while aquí dentro... Pues... No hace falta. ¿Vale? Vale. Entonces vamos a grabar... Y vamos a verificar si esto funciona. ¿Vale? Le doy al play. Verranking. Eh... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, perdón. Si es que esto es... Vale. Es que me he equivocado. Es que esto no es en verranking. Esto es en grabar puntuación. ¿Vale? O sea, esta movida... La he puesto en grabar puntuación. No en verranking. Vale. Así que nada. Fuera. Uno. Sumar. Tres operaciones. Ocho más seis. Dieciséis. ¿Que no? Bueno. Aquí pone tres más ocho. ¿Vale? O sea, tres más cinco. Ocho. El nombre de la carpeta. Vale. Voy a poner la mano. Por favor, escriba de nuevo el nombre de la carpeta. Antes. Antes de hacer esto, hubiera salido una traza de color rojo. File zone exception y tal. Pero aquí al usuario le estoy dejando que lo meta bien. ¿Podrías dejar que si ya le he conocido abajo de ti? Por favor, escriba de nuevo el nombre de la carpeta. ¿Me está haciendo eso? Sí, lo que pasa es que, fíjate. O sea, a mí si en un programa me sale esto... Me cago. Vamos, llamo al técnico. Mira. Sumar. Uno. ¿Cómo te va más, Luis? ¿Cuántas operaciones? Bueno, uno. Siete más uno, ocho. Vale. Muy bien. El nombre de la carpeta. Claro, me da todo este casco. Es verdad que me deja escribir el nombre de la carpeta, pero... ¿Sabes? No sé yo si... ¿No? No, ¿qué? Me voy a enseñar el... El churro, claro. El churro. Cada vez que entra en el catch te enseña el churro. ¿Vale? Bueno, ¿va a ponerlo bien? Vamos a ver cómo se llama eso. El pánico, el botón antipánico. No sé, se llama traza de error, ¿no? Sí, no. La traza de error, pero quiero decirte que cuando pasa eso la gente entra en pánico y que hay botones para agitárselo. Bueno, para mí lo mejor es meterle bien el nombre de la carpeta, datos correctamente grabados, ¿vale? Entonces, para eso sirve el catch. ¿Vale? Para no poner ahí al usuario ese chorro rojo que al final al usuario medio no le dice nada. ¿Vale? Hombre, a lo mejor una pequeña línea en plan para que tú cuando llames al servicio técnico o tal le digas... ¿Eh? A veces le viene. No, pero no. Por ejemplo, pues para decirle... O sea, no puedes no decirle nada. Algo le tienes que decir. No vale lo mismo. Fallo. Fallo. ¿Por qué? Porque hay un cero entre cero. Porque el fichero no existe. Porque no tienes permiso de escritura. Dime algo. No me voy a gastar en rojo, pero dime algún código. Todos los... Y yo ya... Pues me iré a... Yo que sé. Al fabricante del programa o lo que sea. A ver ese código que significa. ¿Vale? ¿Vale? No sé qué pasa ahora.